A nivel mundial, cada año 300.000 niños son diagnosticados con algún tipo de cáncer, siendo los de países desarrollados quienes tienen mayores probabilidades de sobrevivencia, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. En un mensaje difundido en su Twitter, el organismo detalló que en los países desarrollados 8 de cada 10 niños con la enfermedad sobrevivirán, mientras que solo 2 de cada 10 lograrán hacerlo en naciones de ingresos bajos y medianos. Agregó que la mayoría de los cánceres infantiles pueden curarse a través del acceso a medicamentos genéricos de bajo costo, cirugías o radioterapia. Entre las señales de alerta de cáncer se encuentran palidez, moretones o sangrado, pérdida de peso o fiebre inexplicables, tos persistente o dificultad para respirar, sudoración nocturna, cambios en los ojos, hinchazón abdominal, dolor de cabeza, mareos, fatiga y vómitos por la mañana que empeoran con el paso de los días. La detección temprana es una de las claves principales para combatir la enfermedad, por lo que la Organización Panamericana de la Salud recomendó consultar al médico para realizar exámenes complementarios en caso de que haya presencia de síntomas.